Bob Esponja llegó este fin de semana para sumergirnos en una nueva aventura en fondo de bikini. Y aunque no se estrenó en los cines, sí logró inundar miles de hogares a través de Netflix. Hola, bienvenidos a Popcorn News, mi nombre es Mariana. Recuerda suscribirte a este canal si aún no lo has hecho porque estamos súper cerca de llegar al millón y también seguirnos en todas nuestras redes sociales. En este video te contaremos algunas curiosidades de Bob Esponja al rescate. Bob Esponja al rescate es la tercera película que surge de la serie animada de Nickelodeon. Luego de Bob Esponja la película, la cual se estrenó en el 2004 y posteriormente Bob Esponja, un héroe fuera del agua en el 2015. Todas estas películas han sido escritas por Tim Hill, quien ha trabajado en la serie animada desde sus inicios y con esta última película incluso se desempeñó como director. El original de esta película era que sirviera como una precuela de la serie animada y desde el 2015 comenzaron a hablar de ella gracias al éxito que tuvo la película Bob Esponja, un héroe fuera del agua, pero comenzaron a desarrollarla oficialmente hasta el 2018. A diferencia de las otras dos películas que utilizaron la animación tradicional 2D, la misma que vemos en la serie, esta fue realizada con animación 3D. De hecho, al principio iba a ser una combinación de ambas por el costo que implicaría hacerla completamente en 3D, pero finalmente se inclinaron en hacerla totalmente así porque los personajes se ven mucho más estilizados sin dejar de ser dibujos animados. Además, supongo que también fue por una cuestión de actualizarse ya que hoy en día todas las películas animadas son en 3D. El título original de esta película era The Sponge Movie It's a Wonderful Sponge como una referencia a esta famosa película de 1946. Incluso lanzaron un póster oficial con este título durante Comic Con, pero más tarde decidieron cambiarle el nombre a Bob Esponja al rescate. Para la trama de esta película se inspiraron en el tercer capítulo de la cuarta temporada llamado Has visto mi caracol, emitido en el año 2005. El cual se trata de que un día Bob descuida a Gary y él se va de casa. Cuando Bob se entera se pone muy triste y lo busca literalmente por todo fondo de bikini. Incluso hasta le compuso una canción bien triste que aparece en los créditos de esta película, pero solo la melodía. Sin embargo, originalmente la trama que iba a tener esta cinta era muy diferente y sobre todo rara. Y es que el estudio planeaba que hubiera gatos alienígenas atacando. Afortunadamente decidieron cambiar la trama porque sintieron que era algo muy extravagante que no hacía tanto sentido con la serie. Tim se inclinó por una historia más sencilla pues así le gustaban a Steven Hillenburg, el creador de la serie. De hecho, la idea de Gary siendo secuestrado fue una idea que se le ocurrió al mismo Hillenburg en el 2014 justo para la tercera película e incluso hasta se filtró un poco del arte conceptual. Esta cinta pasó por muchos cambios en su fecha de estreno y se supone debía llegar a los cines. Al principio estaba previsto que su estreno sería en el 2019 para celebrar el vigésimo aniversario de la serie animada, pero después decidieron moverlo hasta el 2020 para evitar competir con Dora y la ciudad perdida. Pero al igual que muchas otras películas que debían estrenarse este año, esta película fue retrasada en más de una ocasión debido a la pandemia. Primero la anunciaron para mayo de 2020, luego para julio y posteriormente la trasladaron para agosto. En julio del año en curso, Netflix adquirió los derechos de distribución para estrenar la cinta a nivel internacional el 5 de noviembre. Sin embargo, en el contrato se excluyeron algunos países como China, Canadá y Estados Unidos. En Canadá sí logró estrenarse en los cines del pasado 14 de agosto, mientras que en Estados Unidos su estreno será a través de un servicio on demand, pero eso será hasta el 2021. Una de las primeras escenas que vemos de esta película es un precioso arrecife de coral donde vemos una gran cantidad de peces cirujanos que obviamente al verlos nos recuerdan muchísimo a Dory de Buscando a Nemo. Y aunque Dory sea un personaje de Pixar y Bob de Nickelodeon, no podemos descartar que bien pudo ser un guiño. Algo que se volvió común en las películas de Bob Esponja fue tener estrellas invitadas, pero en una versión live action. En la primera vimos a David Hasselhoff, en la segunda Antonio Banderas y en esta es Keanu Reeves. De hecho, si hacemos a un lado a Toy Story 4 donde Keanu le prestó su voz a Duke Caboom, esta viene siendo la primera película animada donde Keanu aparece, pero en una versión live action. En esta cinta, Keanu Reeves interpreta a Sabio, un personaje que tiene forma de planta rodadora. En su primer encuentro con Bob Esponja, Sabio le comenta que él es un tejedor de sueños, un evidente guiño a su personaje Neo en la trilogía de Matrix. Pero Keanu no es el único invitado de carne y hueso que vemos en esta película. También está el épico cameo de Snoop Dogg, quien hasta tiene su propia escena musical, y Danny Trejo, quien le da vida a El Diablo, un hombre poderoso de este pueblo, lleno de vaqueros, piratas, caníbales, zombies. Sin embargo, en el doblaje latino también hay un invitado especial, ya que el encargado de prestarle su voz a Otto, este robot que fue creado por Arenita, fue doblado por el youtuber Mario Aguilar, quien a través de un TikTok mostró lo emocionado que estaba por ser parte de esta película, ya que desde siempre ha sido fan de Bob Esponja. El laboratorio de Plantón prácticamente tiene toda la colección de sus intentos fallidos por tratar de apoderarse de la receta secreta de las cangreburgers, pero lo más peculiar es que al fondo de su laboratorio podemos ver tirados a dos robots que utilizó en uno de sus tantos intentos por robarse la receta en la serie animada. El primero es un robot de Bob Esponja que nunca obedeció a Plantón. Este apareció en el capítulo 14 de la tercera temporada y el segundo, el robot de la corbata roja, lo vimos en el ejército de Plantón, el episodio 18 de la tercera temporada, donde este robot simuló ser un cliente para infiltrar a Plantón en el crustáceo cascarudo. La melodía que en Igivia, el músico de jazz toca antes de que comience el juicio, en realidad es la icónica canción My Heart Will Go On, la cual formó parte del soundtrack de Titanic. En esta película cambiaron algunas cosas que en la serie nos contaron de una forma diferente. Una de ellas es la manera en cómo se conocieron Bob y Arenita. Y es que en esta película nos dicen que se conocieron durante un campamento de verano cuando eran pequeños, mientras que en la serie animada se supone que se conocieron en un campo de medusas, pero ambos ya eran adultos. Otra cosa que al parecer cambiaron fue la edad de Calamardo. Y es que en la serie Calamardo siempre han lucido mucho mayor que Bobby y Patricio. O sea, yo siempre he visto a Calamardo como un señor amargado que le irritaban las ocurrencias de estos dos que a simple vista parecían ser mucho más chicos que él. Y ahora resulta que todos, excepto Don Cangrejo, son de la misma edad, pues así nos lo dejaron ver en el campamento de verano. En la serie animada, cuando han mostrado flashbacks de Calamardo como niño, nunca se le ha visto usando lentes. Mientras que en esta película, los utiliza desde pequeño, pero ahora de grande ya no. Durante la escena donde todos están dentro de la armadura y luchan contra el ejército de Poseidón, luego de que la armadura tropieza y cae, todos pensaríamos que ya no podría volver a levantarse. Sin embargo, lo hace y de la manera más tétrica, pues primero gira la cabeza y camina hacia atrás como la clásica escena de Regan en El Exorcista. En el tráiler mostraron algunas cosas que en la película no salieron. Por ejemplo, en el tráiler, Bob le da un bocadillo a Gary cuando lo conoce y en la película un pepinillo, solo que en la cinta, Gary no vomita como lo hace en el tráiler. Además, la escena donde Bob cae al piso y absorbe todo el agua y posteriormente la expulsa, también fue un poco modificada. En el tráiler, esto sucede cuando Bob sale de una cabaña y en la película, cuando baja del autobús. Otra cosa, es que cuando llegan a Atlantic City, Bob y Patricio van únicamente con Otto, mientras que en la película, además de Otto, también va sabio. Aunque sus escenas son breves, a lo largo de la película vimos a personajes que constantemente aparecen en la serie animada como la señora Puff y Larry la Langosta. Esta película está dedicada a la memoria de Stephen Hillenburg, el creador de Boob Esponja, quien falleció en el 2018 a la edad de 57 años. Stephen estudió Biología Marina y posteriormente ingresó al Instituto de Artes de California, donde estudió también animación y así logró combinar ambas cosas. Y es que en 1996 se le ocurrió la idea de Boob Esponja y fondo de bikini y el primer capítulo, El piloto, fue emitido hasta 1999, cuando arrancó oficialmente la serie. De las tres películas, esta es la única que no contó con escena post créditos. Como vimos, en esta película, Boob Esponja prácticamente conoció a todos sus amigos durante su estadía en el campamento coral, a pesar de que en la serie nos han contado otra historia completamente diferente. Y probablemente esto haya sido para abrirle paso al nuevo spin-off que se viene de esta serie, el cual precisamente se llamará Campamento Coral y será completamente una precuela de la serie animada, donde Boob y los demás son unos niños de aproximadamente 10 años. Su estreno está previsto para el 2021 y aunque aún no se ha estrenado, ya está generando muchos comentarios al respecto. Paul Tivit, quien fue escritor y productor de la serie animada, escribió un polémico tuit. No quiero faltarle el respeto a mis colegas que están trabajando en este programa. Son buenas personas y artistas talentosos, pero esto es un movimiento ejecutivo, codicioso y perezoso. Todos saben muy bien que Steve hubiera odiado esto. Me avergüenzo de ellos. Cuéntenme en los comentarios qué puntuación le ponen a esta película y además quiero preguntarles de los estrenos que han habido últimamente en los cines o en alguna plataforma como Netflix o Amazon Prime Video, les gustaría ver un video de curiosidades. Por aquí abajo les dejamos todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Mariana, nos vemos en el próximo Popcorn News.